Hola familia de Orosolido, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en la que vean este programa. Bueno programita, quiero contarte que hoy estoy muy contento porque gracias a sus comentarios, a sus likes, es que esta sección va a poder continuar, porque sin ustedes, pues ¿qué? ¿qué se va a hacer? Pues nada, sin el apoyo de la gente que nos sigue, muchas gracias por estar aquí. Y estoy muy contento porque hoy tengo muchas sorpresas que quiero compartir contigo y que voy a poder compartir contigo en este video. Pero antes que otra cosa, quiero dar a todos de cada uno de ustedes las gracias por sus likes, por sus comentarios y por haberme ayudado a compartir este video, ojalá que lo sigan haciendo, en verdad, esta retroalimentación es muy, muy padre. Sus comentarios han sido espectaculares y estoy muy agradecido, muchísimas gracias. La verdad no esperaba tanta generosidad de su parte, en serio. Bueno, ¿por qué no iniciamos con las sorpresas que te quiero dar? Porque no tenemos mucho tiempo, porque en verdad no quiero abusar de tu tiempo tampoco. Y mientras te platico de estas sorpresas, ¿qué te parece si vamos viendo el desarrollo de la pintura de esta semana? ¿Te late? Recuerda que igual trabajo bajo pedido, por si te interesa alguno de mis cuadros. Generosamente Nancy me ha brindado la oportunidad de compartir con ustedes mi trabajo. Me dedico a varias cosas, entre ellas tengo una asociación civil de información, donde ayudamos a animalitos de la calle y a gente de escasos recursos, para tener una mejor calidad de vida, entre otras cosas. Por cierto, y hablando de eso, aprovechando esta oportunidad, espero no abusar de tu generosidad y quisiera pedirte que me ayudaras a buscarle un hogar a estos dos bebés. Están de los más hermosos. Te los puedo entregar personalmente en cualquier estación del metro en la Ciudad de México, ¿ok? Por favor, pasa la voz. Hoy no te voy a poder contar una historia de superación personal, lo siento, por falta de tiempo. Tenemos tiempo limitado para esta sección, ya que quiero compartirte cosas muy chidas, muy padres, pero sin abusar de tu tiempo. Lo que pasa es que en sus comentarios me invitaban a no presentar en esta sección cosas de chile, de dulce, de verde, de mole y de todo. Lo que pasa es que desafortunadamente no se puede complacer a todo el mundo, por más que uno quisiese. Y me disculpo por ello, francamente, pero ya teníamos un plan elaborado. Y la razón de que lo voy a seguir haciendo es que solamente estoy aquí para darte una probadita de las cosas que hago. Recuerda que si quieres ver solamente temas de superación personal, te invito a seguirme en mi canal de Superarte a Gandhi. Y si quieres ver temas de solamente arte o pintura, tengo este otro canal donde te presento mi trabajo como artista plástico. Recuerda que le pedí el favor a Nancy de que me permitiese aportar algo de mí a su audiencia. Y lo he conseguido gracias a su generosidad, ya que es un ser de luz y que le gusta compartir la misma. Tú sabes que cuando una vela comparte su luz, no se apaga, al contrario, ilumina más y más y más. Pero Nancy ha sido una persona demasiado generosa, un ser de luz demasiado generoso. Y me ha dado carta abierta a compartir este espacio también contigo. Y sí, lo vamos a hacer. Necesitamos compartir tu talento. Si tú tienes algo que compartir tu talento, una habilidad, échatela para acá. Vamos a hacer videos para promover tus cosas también. ¡Sorpresa! Así es que aquí está la convocatoria oficial. Pasa la voz. Ya sabes. Aquí en Oro Sólido vas a tener la oportunidad de compartir tu talento de oro sólido. ¿Y sabes qué fue lo mejor de todo? ¡Ah! Te vas a ir para atrás. Igual como me fui yo también para atrás. Ella quiere hacer dos videos. Quiere que hagamos dos videos. Uno para promover tus talentos, tus habilidades. Y otro video más para promover tus inventos. Cosas que sean de tu autoría. Eso sí, recuerda que ya deben tener una patente para que no haya aquello de que a Chuchita la bolsearon y o te volen tu idea, ¿ok? Recuerda que aquí lo que buscamos aquí en este canal es impulsarte, no perjudicarte. Recuerda que aquí en este canal Nancy ha promovido un producto tan interesante como el Pinolillo Raramuri. Y haz de cuenta que usaba mi mamá bastón. Y después de que se tomaba el Pinolillo, el bastón lo dejó olvidado. ¡Ah, mire! Ella ya no usaba el bastón. Entonces empezó a bajar de peso. Pero decía mi mamá, mira, es que las faldas ya cómo no me quedan. Ya todas se me caen. Ya les tengo que agarrar. Entonces, y eso que mi mamá no dejaba de comer, ella decía que se sentía muy bien, pasaba todos los días a la panadería y compraba su pan y su leche. Porque ella se comía un pan. Pero haz de cuenta que las personas de la panadería, como la conocían, le decía, señora Mari, ¿y usted qué está haciendo? Porque la vemos como que mejor, ya no trae ni el bastón, ya camina más rápido. Dice, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces mi mamá les decía, ay, mira, es que estoy tomando eso, pero mi mamá trae el Pinolillo en su bolsa. Y decía, mira, es que estoy tomando eso. Entonces, sin quererlo, mi mamá ya vendía el producto, pero porque las personas la vendían y le decían, es que yo quiero eso que usted está tomando. Porque realmente, como yo la veía meses antes, que caminaba muy despacito, que traía su bastón y ya de repente ya verla sin el bastón y que tiene más energía. Dice, realmente no, pues sí, queremos saber que nos digan lo que está haciendo. Entonces ya mi mamá les decía, mira, yo estoy tomando esto y lo empezó a vender. Este señor ya está avanzando en la venta de sus productos. Lo que intentamos hacer aquí es apoyarnos mutuamente y crecer todos juntos. Queremos más historias de éxito, más historias de superación personal. Queremos ser parte de tu desarrollo. Así que ya lo sabes, contáctame aquí en mis redes sociales y vamos a subir un video cada domingo de lo que tengas para compartirle al mundo, ¿ok? A México. Y esas son las sorpresas que te quería contar. Están bien padres, ¿no? Y es que de eso se trata, porque por ahí había otro comentario en el que decían, ya no son tiempos en el que no atranza, no avanza. Estamos totalmente de acuerdo contigo, amigo. Los tiempos ya están cambiando, por fin y para bien. Esta vez el cambio sí llegó, pero igual tenemos que participar entre todos. Qué hermoso es que entre todos juntos nos apoyemos y podamos salir adelante todos juntos. La unión hace la fuerza. Gracias a Dios, existen todavía personas tan generosas con esa capacidad de visión como Nancy, que entienden que al compartir, crecemos todos juntos, iluminamos al mundo. Y así se hace una cadenita del bien. México puede llegar a ser un país tan grande, sí, más aún. Y económicamente hablando también, tenemos todo para ser una potencia mundial. Todo, especialmente por su gente. Imagina tu talento desarrollado al 100%. ¡Wow! Bueno, y para no hacerte la más cansada, te presento a continuación el primer talento que me encontré a la mano. Ella va a ser la madrina de esta sección. Para estrenar talento, tengo a mi primera invitada. Aunque ella quiere mantenerse en el anonimato y también es válido, por supuesto, ella quiso apoyarme y darme su bendición de esta manera. Sí, es mi mejor amiga de toda la vida y mi madre al mismo tiempo. Así es que aquí te dejo uno de sus talentos que tiene. Tiene varios. Y espero que te guste. Es un poema de su autoría, de su creación. Espero que en verdad te agrade. Al contemplar el ocaso de la tarde y la brisa del mar, pude comprobar el poco caso que haces para amar. Pero yo, para bien o para mal, hasta la muerte he de amar. Bueno, espero que te haya gustado. A mí me encantó. Cuando se lo escuché, le dije, tienes que compartirlo con la gente, por favor. Me dijo, claro, por ti lo que sea. Ya sabes que una madre hace por un hijo lo que sea. Y bueno, tengo como segundo invitado de esta sección a un gran amigo. Casi, casi es un hermano. Es una persona tan humilde de corazón. Tan grandioso. Es un gran, gran músico. Y la verdad me siento muy honrado de que haya querido participar conmigo una vez más en un proyecto como este. Ya antes hemos colaborado en proyectos. Pero este... Siempre agradezco su apoyo, ¿sabes? Siempre está ahí para decir, va, le entro contigo. Ya es mexicano. Sí, es argentino, naturalizado, mexicano. Así es que ya cuenta como mexicano. Francamente no es porque sea mi amigo, pero en verdad es una gran persona. Toca varios instrumentos. De verdad, toca la batería, la guitarra, la flauta, todo lo que le pongas, todo lo que le pongas en serio. Y canta, lo vas a escuchar. Así es que mejor que se presente al mismo telate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Montero. Soy músico, compositor. Vivo aquí en Playa del Carmen hace cinco años con mi mujer Lorena. Aquí tengo un grupo de pop rock, de música original, con amigos de aquí de México. Y bueno, quiero aprovechar esta circunstancia para poder promocionar mi música. Una de las canciones que estamos por lanzar es A Través del Tiempo. Estamos esperando a que transcurra la pandemia para poder hacer el videoclip. De todas maneras, esa canción se puede encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook también. Esas son nuestras redes sociales para que nos puedan seguir como Luces Bien, que es el nombre del grupo. O me pueden buscar a mí también como Rubén Montero. Bueno, quiero agradecer este espacio que nos ha brindado principalmente Nancy, a través de Andy también. Para recibir algún CD de Luces Bien, lo pueden hacer a través de las redes que habíamos mencionado. Y bueno, me despido. Espero que nos podamos contactar en algún momento. Y espero que podamos seguir difundiendo la música que estamos haciendo aquí en Quintana Roo. Gracias una vez más a Nancy y una vez más a Andy por esta invitación. Saludos cordiales. Recuerda que fue la que Nancy la que lo trajo para ti. León Sólido. Sí. Yo estoy muy contento de poder presentárselos a todos ustedes aquí en León Sólido. Y ojalá nos traigamos suerte mutuamente porque en verdad él se merece todo el éxito del mundo. Ojalá que entre los presentes haya algún productor musical o algún promotor que le pueda impulsar su carrera. Porque en verdad este señor necesita todo el apoyo del mundo porque tiene todo el talento del mundo. Y cuando sea muy famoso, muy famoso, recuerda que fue Oro Sólido quien te lo presentó. Bueno, y así como mi madre y mi amigo Rubén, tú también podrías estar con tu talento en esta sección, en estos videos. Así es que por favor, si cantas, si bailas, si esculpes, si es... Esculpes, no escupes. Hagas lo que hagas, que tengas una habilidad. Si tienes a tu mascota que también haga una habilidad. Si tienes a tu abuelita que haga malabares, pásenme. Vamos a compartir su talento con todo el mundo en estos videos. ¿Te late? Aquí te queremos dar la oportunidad de darte a conocer de una manera más amplia. ¿Quién sabe? Quizás por ahí hay algún productor que esté interesado en tus talentos, ¿sabes? Alguien con visión. Bueno, te pido por favor que aproveches esta oportunidad porque oportunidades así son muy escasas si tú lo sabes. Bueno, no olvides regalarme tu like si te gustó este video. Ayúdame a compartir para que llegue a más personas. Suscríbete si no lo has hecho. Y recuerda ir a mi anterior video para que le des likes. Necesitamos 2000 likes para que te lleves este cuadro. Este cuadro es para la audiencia de Oro Sólido. Yo quiero que alguien de ustedes se lo lleve por favor, pero para eso necesitamos 2000 likes en el anterior video. Y ojalá podamos llegar a más likes en este video que en el otro. Ojalá. Recuerda que los likes sirven para poder darle fluidez a este video y que llegue a más personas. Muchas gracias por tu atención. Gracias por estar aquí. Ojalá te haya gustado el contenido de este video. Bueno, si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por tu apoyo y por tu atención. Cuídate mucho, pero sobre todo, quírate de más. ¿Ok? Chao.